hola qué tal mi nombre es josé antonio gutiérrez sean bienvenidos a un nuevo let's play de megaman ex die offline pues seguimos con el cobicho entonces como tengo que estar encerrado en casa pues vamos a aprovechar para pues para grabar para jugar la verdad que más les puedo decir así que bueno perdón escucharme muy mocoso en esta ocasión este personaje está roto totalmente vamos a probar temporalmente a iris pero yo creo que va a ser la única lugar en donde puede enviarla es orbital puesto que los demás son muy difíciles el orbital es medio aburrido pero bueno ya voy en el 28 vaya vamos a ejecutar cambiamos a personaje queremos que vamos a probar las diferentes versiones de iris en este orden no podemos buscar también podemos irnos por orden podemos ir esta es siel de verano mira se ve se ve curiosa se ve kawaii vivo decir no sé la espada maldita nuestro estilo yo creo que igual para la lanza es lo de menos y si vamos a continuar con el gravitacional pulse quizás vaya mejorando no pero ya sabes que ella sí es muy fiel a cero así que bueno vamos a dejar este si ella es muy propia de cero y que arma es un sable no el estándar sable pero ella es de la saga de la saga admin entonces de la saga megaman x0 entonces esta es la ropa más adecuada la ropa perdón les digo ando desvariando es el equipo más adecuado para ella cartas pues da igual o sea por qué no hay una carta exclusiva para ella para esta versión de verano no es todas sin sin filtros realmente uso las más altas entonces ahí está está creo que funciona sola no no está bueno vámonos y tenemos un personaje bastante competente con lo mínimo vamos a probar el personaje siel de verano y vamos a ir desbloqueando otros personajes es simplemente para que la vean no creo que la suba muchos niveles un maverick creo que necesito más puntos de child penguin así que iré contra él a ver qué haces ciber elf es un drone básicamente ok si es un fraude lo siento usar este personaje contra estos enemigos lo sé a pesar de que tenemos un equipo medianón están muy curtidos vamos con child penguin la versión entre estos dos la no la relación entre estos dos entre cero de megaman cero y si él es muy platónica o sea si hay con gran amor entre ellos pero no es un amor de corte de pareja pues no lo voy a poner esa manera para no decirlo de otra forma no es erótico vaya pero es muy es no sé es casi como de hermanos no estoy seguro bueno también son máquinas aunque eso se explora en el megaman x megaman cero 4 pero ya eventualmente hablaremos de eso vamos un nivel más primero vamos a ver sus habilidades a ver si el de verano invoca un cyber elf que ataca y lanza un boomerang que ignora el daño e impinge tanto ok pues vamos a explorar un poquito como les digo quizás son los 15 20 minutos no un par de misiones del elevador y contra chill penguin para mejorarlo aunque creo que está al máximo me encanta esa música ok un boomerang pues son habilidades a ver medio básicas está bien esa técnica me gusta no sería un top tier esta y al lo que puedo mejor es la lanza ven acá no hay nada no hay enemigos listo es un personaje medium no es tan versátil como yo quisiera pero digamos desempeña bien su trabajo y me agrada que no hay un exceso de fanservice con ella la diferencia de otros personajes con los que sigue planos y ah mira hablando de no hay en la zona y no hay un exceso de fanservice con él Warming son dos Oh, esto está interesante Casi siempre van a estar en el rincón Son bien rinconeros esos dos ¿Lo puedo hacer en el aire? Sí, sí lo puedo hacer en el aire Son a 12 los dos Ni me fijé cuántos tenían de vida Va a ser pesado, pues, que nada Porque no hago mucho daño con ello Va, ya va a ser una pelea larga Aunque ya está cayendo Es por la lanza, ¿verdad? La lanza hace mucho daño Ha caído uno Falta ese de allá Listo Como les digo, es un personaje medio No, no lo jugaría mucho Estéticamente me agrada Pero sus habilidades son... 40 A ver Vamos a ver cómo estamos con los cheats de empleación Steam Chameleon está al máximo Entonces eso creo que fue... Inútil Hasta cierto punto ¿Puedo vender esas habilidades? ¿Puedo venderla? ¿Qué nivel es este? 96 Bueno Y el pingüino Es tipo A El pingüino está acá Es nivel 59 Debería estar ordenado por Nivel de chip O rango de estrellas El pingüino El problema del pingüino El problema del pingüino Es que ya lo quiero cambiar Pero no hay otro que me convenza Este, por ejemplo Solamente con los lanzamisiles Eso no me gusta Este no sé qué hace Este creo que es veneno Pero también Solamente con los lanzamisiles Y esas armas no me gustan Por lo tanto Ah, de hecho aquí están, ¿verdad? Disparas una bola de hierro Cuando el arma impacta Lanza una onda Al golpear obtienes una defensa mejorada Cuando el arma impacta El daño de ataque del objetivo Se verá debilitado Ok Recibiendo el daño Incligido en un 24 puntos Este es un debilitador Virus electrónico Otra vez Es que está Condicionado a ciertas armas Que a mí no me gustan Obtienes un daño mejorado Sobrecarga Envenena al objetivo Este lo quisiera yo Al atacar con arma Crea un anillo de agarre Que infringe a 107 daño Al ataque y moviliza el objetivo Vamos a probar Vamos a intentar mejorar este Analizar Uno más Ok Y todavía más O sea ¿Qué tanto análisis Se puede hacer aquí? Memoria de beat Tendría que ir a enfrentarlo Subir de nivel rápido Armas Aquí dice armas aplicables Oh, vaya Si se le puede subir bastante Pues lo subimos a unos ¿Qué nivel eres? A unos 40 niveles Para que sea más competente Subida de rango Analizar No sé Qué depende del análisis ¿Cuánto puedo subirlo? ¿Nivel 4? ¿Nivel máximo? Ya, ya lo subí al máximo Ok Beat Pues vamos a acabar con él Vamos a ver si con Esta chica Puedo acabar con él Beat se llama Ajá ¿Y lo instalamos? ¿En cuál? ¿En qué arma? Ah, qué buena pregunta Ok Es una buena pregunta Es que no creo que con ella pueda Puedo acabar con él Y si necesito varios puntos Chilpanguin Necesitamos 80 O sea, solo que acabara con él Un par de veces Llévalo así Vamos a esta misión Vamos a acabar una vez Con el pingüino Va a ser un mal chiste Una vez con el pingüino Vamos a ver si puedo Contra Bite Utilizándolo Utilizando la pingüina Trae el equipo muy medium No voy a mejorar A menos 50 Un personaje del cual me enamoro En cuanto a su jugabilidad Como fue con Iris Anutter Y con esta Gangster Era Era Toid Any Toid Sí, sin recordar su nombre Pobre pingüino Va a quedar como dos golpes Oh, Dios Eso fue un Eso fue el lastimero Sí, bueno Lo siento Les digo Vengo a Jarniar Eso fue terrible Es Coqueta pues La Ciel 15 Necesitamos que Como 60 O sea, 4 veces más 3 veces más Cambiamos a Ah, gané algo Cultivo ¿Qué puedo comprar? No sé Después Preparación Dive ¿Puedo o no puedo Contra esta cosa de acá? A ver Ejecutar Sí, debería poder Sin problemas Contra él A ver Un par de jefes Y vámonos Vamos a hacer así Elevador Y dos jefes Misión Start Lo que necesito Vamos a comenzar Vamos a comenzar Con el Cyber Elf Warning Van a hacer episodios Cortos Estos Listo No sé si haya otra Ciel En la lista Para probar también De una vez De acá Creo que Había una con Yukata O algo por el estilo ¿Cuántos necesito De este personaje? Ni idea Bueno, esa fue Ciel Veraniega Tenemos a otra Tenemos hasta este Pero Ay, está horrible No, no lo voy a usar Roll Bueno, otra rubia Tenemos al estándar Que de hecho Vamos a ver si hay otra Ciel Que podamos comprar rápidamente En tienda Personaje Limitado No creo, ¿sí? Memoria de Ciel Es la estándar No hay otra Ciel Ok Y A ver Aquí, ¿quién? Alias Cinnamon Harpullado No Entonces Evento Memoria de Ciel De verano Esto ya fue Espera Ah, esto es la carta Espera Tiene su propia carta Bueno, ya Vamos a comprarle De todas formas Unas Seis Oh, compré una de más Creo Perdón Bueno No pasa nada Hay otra Ciel por allí Hay otra Ciel por acá Aquí está Una navideña Sí, ¿por qué no? La desbloqueamos La usamos Y Memoria de Ciel No, de Cinnamon Esta es la Esta ya la tengo, ¿no? Día de San Valentín A ver También Vamos a desbloquearla Día de San Valentín Y la carta de Ciel También hay que Alia Roll Iris Ok Tenemos que ir a cartas rápidamente Carta Hasta abajo debe estar la de Ciel 55 de mil 55 de mil cartas Bueno, ese debe ser el máximo que puedo tener Pero es muchísimo de todas formas Una Dos Tres Cuatro Y cinco ¿Qué me da, por cierto? Bueno, no es tan demás tenerla Pero ¿Da algo útil? Bueno Ahí tenerla De todas formas Se sube a galería Ajá El efecto de reducción de daño recibido se salvar Guardar los escenarios se incrementa en 15% Ah, ok Es una habilidad especial Que solamente la expliqué ella Cuando golpeas un objetivo ¿Qué tiene el estado de reducción de tensa? Ok, no sé Ah Ya la había maximizado Tengo dos Jojojojo Bueno, ¿y me afecta de algo? ¿Me sirve de algo tener dos? Eh, no Pues es que solamente a ella le sirve Pero rojo, rojo Cuando se equipa más de una copia de la carta Solo se activa la carta de la ranura más a la derecha O sea que Es redundante Bueno, la usaré como combustible Lo siento Ah, ni modo ¿Quién quiere? ¿Quién quiere nutrirse? ¿Y tirasil? Cuando te toque a un jefe Reduce el daño Por aquí ya había conseguido unas cartas raras De... Les... Ah, el apoyo no ¿Cómo se llamaban estas? Sigma Estos de aquí Reduce el daño Y aumenta el daño Así que entran sin más ni más Sin importar el personaje Bueno, vamos a potenciarlo con esto 41 No es lo idóneo Pero bueno, ya Fue error mío Listo Bueno ¿En qué estábamos? ¿En qué personajes? Rápidamente desbloqueamos Vía de San Valentín Y... Ciel navideño Ah, está muy tierna Bueno Sí, no, no hay problema por los recursos que estamos gastando Puesto que... Nos dan algunos puntos pasivos acá De hecho, estamos acá del 100% Cambiamos de personaje Y vamos a el elevador orbital Elevador orbital Un par de niveles Y luego otra vez contra el bit Para probarlo Ella es nivel 3 A ver Esta es la que ya probamos Será ahí las bototas de siempre Aquí hay otra Sí Y luego la Maiden Se ve muy Ok Otra arma ¿Por qué le puse la lanza? Bueno Está bien Buen momento para cambiar Ah, muy bien Se ve cool Se ve curiosa Y... ¿Cuál le queda? Este creo yo Sí, parece como una... ¿Cómo se llama? ¿Una batidora? ¿O otra cosa? Nah Este ni modo Pues sí Vamos a mejorarlo parcialmente ¿Cómo se mejora? Jet Jet Buster Booster Jet Vortex Booster Vamos a mejorarlo ligeramente Subida de rango Subida de rango Método de adquisición Tienda de arma limitado Ah, ya sé con cuál Perfecto Posible que me gasto esto Comprar Y comprar Yo creo que con eso Ya subí un par de niveles Máximo 330 Ok Así, ya con eso Por estética Cambiar Ponemos El Yellow Depile ¿Qué hace? No me acuerdo Y debería tener más de él Pero vamos a poner temporalmente Este Y... Habilidad Remolino de aire Al golpear un atletivo Echiste la posibilidad De crear un remolino A ver Penetración al atacar Un atletivo Ok Aumento de puntos de vida Enciende la duración del jet Y espero de energía mejorado Ok Bueno, eso está bien Mejorar Ah... Daño Sí, daño Un poco Dos niveles Perfecto Es que tengo que subir nivel básico No tanto Vamos a subirle unos 20 para que... Ahí está No es una super arma Pero me servirá Ah Ok Vamos a probar un nuevo personaje Que sería esta Iris Iris Ciel Día de San Valentín Se ve muy bien Me cae muy bien Esta Ciel A diferencia de Alias Es un desastre Como personaje Wow Puede dejar un remolino Para un efecto residual Y tiene bastantes tiros Así que es un arma Que puedo seguir usando Por cierto No he usado Las armas secundarias A ver ¿Esto qué hace? No sé qué hizo ¿Qué hizo? Parece un Cyber Elk A ver ¿Y esa cosa qué hace? ¿Me cura? Wow Bueno Este nivel Sí me costó Un poco más de trabajo Parece que simplemente Les lanza algo Que se precipita Contra ellos Lo cual es muy cruel Porque resulta la muerte Para los Cyber Elk Cyber Elk Ok Estoy batallando En este nivel Y sigo sin saber Qué hace la arma secundaria Por nada Aunque no creo que haya pasado Los requisitos Aunque creo que nada más Debo pasar el nivel No me pide nada más Sí Sí Nivel completo Sí Sufrí con este Pero ¿Qué hace? ¿Qué hace esta persona? A ver si el siguiente Puedo pasarle Me gustó el arma Pero ¿Tú qué haces? Dirige al Cyber Elk Para que vuele Hacia el objetivo Despliega una fábrica Que genera chocolate De forma automática Y que otorga Defensa mejorada Cuando está activa Ah Ah Bueno Sí es un personaje Muy limitado Vamos a mejorar El Jet Jet Vortex Booster Que es Ah Me metí por error Que es como lo mejor Que ahorita Encontramos Dentro de todo esto Debería mejorar También la espada Ready Luego luego esto Ah Un jefe Entonces Mientras está allí Mi defensa está mejorada Ah Genial No está en el rango Ah Ok Bueno No me cura Pero me Aumenta la defensa Ah Lo están curando Algo Lo está curando ¿Dónde está Este casco? Debe estar arriba Pero no lo veo Ah Ya lo vi ¿Dónde está? Voy a tener que activar Esto Si no No lo voy a poder Hay que mejorar El arma Wow Pero activa la defensa Mucho Que parece Creo que es el último No No Se van a matar Listo Más daño O más armas Ok Hay que mejorar El arma Y ¿Por qué está tan débil Es un mal personaje En algunos aspectos? El triángulo Saber está al máximo Así que lo que puedo mejorar Es su ataque Subir de nivel Unos Diez niveles Mejorar habilidades secundarias Está casi al máximo Puntos de vida Ok Subida de rango Ya está Habilidades Están desbloqueadas Aumento de la defensa Sí Por favor Ahí está No está mal Aumento del ataque También Por favor Y vamos A Esta otra Que se puede mejorar Bastante No tiene carta ¿Verdad? No No Pues también eso le está perjudicando Por eso estoy tan abajo Mejorar Subida de rango Jet booster Ahí me explican De todas formas Cuanto Aquí Supuestamente 180 Y 30 Vamos a dejar unos 5 Porque luego me permite Bueno vamos a ver Si me da esa opción de Nah Ahorita vemos Con esto ya lo puedo llevar Hasta el último rango Tiene una habilidad oculta Que necesitó 5 Para desbloquearla Entonces Ah No quiero que Si necesitaba Si necesitaba 5 más Subida de rango Ya no me deja Tengo que ir a Pero aquí me deja Aquí si me deja Método de adquisición Necesito 5 Tal vez 10 Vamos a ver Que habilidad secreta Me da ¿Qué haces al random? 5 Aumenta la probabilidad De remolido De iron 100% Perfecto Me quedo con ello Aumento de puntos de vida Subir de nivel rápido Es puro dinero Así que está bien De hecho si al máximo Ahí está No es mucho Subida de rango Ya está Mejorar Puntos de vida Es lo que está Doliéndome 5 puntos Está muy bien Subir de nivel El arma ¿A qué nivel está? Nivel 40 Por ahora Ya es un arma competente La podremos utilizar Para Para otros personajes Sin problemas Ya Listo Subir de nivel Subir de nivel rápido Esto lo dejamos así Y galería Todavía no llega Al 100% Aumenta puntos de vida Todavía me deja Un poco más Todo Es puro dinero Listo Y ya es un arma Ligeramente competente Pero me falta Me falta Me falta Me falta Me falta La carta La que sea Esta Oye pero No importa Está en activo No importa Aunque hay una Que No necesita Condiciones Así Esta No pero solamente Para ciertos personajes Pues déjale esta Ya A ver si con eso Ya es más competente En la sien Luego le voy a invocar Su fábrica Esta de chocolates Para Defenderme Y bueno Vamos a bombardear Supuestamente Y es un personaje Más competente Con esas armas Ready Hay mucho En este Nivel Hay que invocar La fábrica Luego Luego Ahí están Los casquitos Debo destruirlos Son los que están Mermándome La existente Es un personaje Si Há Que Las armas Descarregulados Los Oye Hay que Há Hay que Hay que ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No se programó el cambio? A ver. Ahora sí. Cambiar. Madma Dragun. ¿Qué hace este? Madma Dragun aumenta fuego. ¿Y tú? No me acuerdo. Ah, elimina estados enterados. Si no me equivoco. Este infringe fuego. Está bien. Habilidad. Están desbloqueadas. Subida de rango. Lo que sea. ¿Cuánto cuesta? Tienda de arma general. Adelante. Es un cañón horrible. Ya, al máximo. ¿Dónde está? Es un cañón horrible y gigantesco. Sí, ¿dónde está? No lo veo. ¿No es esta? Hollow. No. Ahí está una espada nueva. ¿Memoria de qué? Nightmare. Ah, esta arma no la conocía. Reploy estándar. Sí, pero a ver. Es un cañón grande. No la veo. Es esta. Ah, está barata con razón. Así ha de ser mediocre la pobre. 140. Un arma mediocre. Pues sí, lamentablemente sí. Eso es lo que es. Ahorita la vamos a contemplar. Subida de rango. Hasta el máximo, pero... Mejoramos todo lo que se pueda. Aumento el golpe crítico. Si se dan cuenta de diferencia de otras armas. Que no me permiten. Hacemos unos cuantos niveles. Para que no esté tan abajo. Unos 13 niveles. Y mejoramos lo más elemental. Es con dinero, de todas formas. Así que no es un arma. Puntos de vida y golpe. Ahí queda. Subida de rango. Ahí está. Habilidades. Aumento del golpe crítico. Cuando hace crítico... Todo. Y aquí también todo. Y vamos a ver qué tal se desempeña con... Lo que le hemos puesto. Aquí tenemos a la silla navideña. Se ve bonita. Y está baja, ¿eh? Bueno, es que también no tiene casi nada ya. Mejorado. Invoco un Silver Elfo. Y otro Silver Elfo. Otro Silver Elfo. Para no variar. Subida de rango. Aspectos. Garzas. Sí, digamos que... Ya, eso es todo lo que le voy a subir al personaje. Lo mejor de la suerte, Siel. La vas a necesitar. Con ese equipo tan malo que le dejé. Wadi. A ver qué tal. Ah, jefe. Ah, no. Más escenarios de estos. Bueno, para. A ver, ¿y esto qué hace? Ah, ¿en serio? Abejas. El cañón. Bueno, el Cyber Elfo hace a un ataque. Digamos que es ataque de respaldo. Esto no sé qué hace. ¿Me cubre? ¿Es una defensa? Bueno, tiene mucho apoyo. Invocamos uno. Es como una defensa, ¿no? Es mucho ruido. Pero funciona. Extrañamente el personaje funciona. No está mal. Subimos tres niveles. Enfrentamos al Maverick correspondiente. No estuvo mal. Turutun. No me gusta esa lanza misiles. Aunque podría subirle al menos unos 10 niveles para que sea un poco más competente. Ahí viene ya la música desgentrificadora. ¿Ready? Ok, ok, está simpático. Tiene mucho apoyo, digamos. Y se recarga en rápido. Aunque es mucha basura visual. O sea, hay demasiado información en el campo con ella así. Wow. Qué relajo. No es mal personaje, debo decir. No es top hit, pero vaya, funciona. Así es para que llueva plasma contra el oponente. Da un pequeño escudo. Y tiene un ataque continuo. Lo ponemos a prueba aquí. Digamos que nos ahorra el trabajo de apuntar. Un poco yo. Listo. Wow. Eh, no, no es mala combinación, debo decir. Puedo jugar un poco más con este personaje. No sé si subirlo más. No es un excelente personaje, pero vaya, sirve para limpiar el terreno. Está interesante, pero no es tan disfrutable de jugar. Nivel 35. Esta porquería. 90. Eso está muy bien. Para los cheats de empleación. Ok, cheats de empleación. Y nos vamos otra vez contra el Raid para mejorarlo. Madma Dragun, ¿qué tan complicado? Madma Dragun, hay un nivel por medio para llegar hasta él. Ah, ya sé cuál es, el cefalópodo. Este es la Toso. Bueno, no le está haciendo daño. El fuego es interesante. Tiene buen rango, eso sí, debo reconocerle. Bueno, sí nos va a servir contra esos otros venidos. Y aguanta, y aguanta, y aguanta. Ok, que hizo ya, ¿no? Va a ser una pelea larga. Va en 61. No, olvídalo, este es largo. No me va a servir. Necesito un arma más poderosa. Vamos a salirnos. ¿Por qué? Porque es demasiado tardado. Necesito a alguien que ataque con mucho daño. Vámonos mejor contra Bid y... Vámonos contra Bide. Sí, necesito a alguien que haga mucho daño. El chip de ampliación. Bide, ¿qué podemos subir contigo? ¿Subir de categoría? ¿Analizar? ¿Analizar? No. Mad Mad Ragoon. ¿Subir de rango? Sí, ¿en serio? Bien. Solo con ciertas armas. Lanzancillos. Y me faltó un poco para llevarlo al nivel máximo. Pero bueno, ya. Una pequeña mejora. Y... Ahora... Vamos a despedirnos de ella. Con una... Otra vez enfrentando esta basura. O contra Mad Mad Ragoon. No voy a incinerar a Mad Mad Ragoon. No inventes. Voy a cambiar a otro personaje para destruir a ese... Es que no puedo avanzar en él si no destruye a ese calamar. Es un personaje que tenga mucho daño. Tal vez que no haya usado, pero que tenga mucho daño. ¿Omega? Pues Omega ya lo he querido utilizar, pero no... Creo que ya lo ha estado... Bueno, el Awakened Zero. Poder utilizar Awakened Zero contra él. Hay algunos personajes que no he usado, que están al máximo, curiosamente. ¿Poco yo? Dios, qué lluvia de... Que casi esta arma que traigo no hace daño, por eso tarde tanto. Sí, es por el lanzamisiles. Es muy débil. Vamos a cambiar a Omega. Para acabar con el calamar y ya, seguimos con otro personaje. Si no subes al personaje... Ay, qué bien se ve. De hecho, vamos a cerrarlo aquí. Me gustó mucho. Bueno, esa fue Ciel en Tres Formas, Ciel Playera, Ciel Navideña y Ciel Día de San Valentín. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan el cementería y mejores por venir. Hasta pronto. ¡Qué bien se ve. Gracias.